Puerto Rico Medical Defense es una compañía de seguros de impericia médica y llevamos por más de 12 años siendo innovadores en lo que son los programas de seguros de impericia médica en Puerto Rico e innovadores en servicio al cliente a nuestros asegurados. Tenemos ahora mismo una nueva plataforma digital de educación continua que durante el año 2017 estuvimos realizando un rondeo identificando cuáles eran las preferencias de nuestros asegurados con respecto al tema de educación continua. Los médicos necesitan educación continua a horas crédito para poder renovar sus licencias y para nosotros es sumamente importante brindarles esa herramienta de educación continua online totalmente libre de costo para nuestros asegurados y por fin este año lo pudimos realizar y llevar a cabo. Tenemos la educación continua a través de nuestro web page donde obtienen más de 200 cursos de los cuales ellos pueden ser partícipes con horas crédito para la renovación de sus licencias. ¿Y cuál es el proceso para ser parte de la iniciativa? A través de nuestro web page www.prmdic.com accesas al programa de MD Learning. Ahí a través de ese programa tienes tu user y password que lo va a recibir nuestro asegurado a través del correo electrónico. Su password obviamente tenemos que ser confidenciales en todo esto pues lo crea el mismo asegurado y ahí comienzas a registrarte tomas más de 200 cursos, cursos especializados sobre manejo de riesgo, sobre lo que son los bedside manners, sobre lo que tiene que ver también con aspectos legales, temas especialistas y aquellos médicos que incluso son board certified pues también pueden tomar acreditación continua a través de nuestros cursos de MD Learning. Sabemos que los médicos tienen el tiempo sumamente limitado, son sumamente responsables pero muy limitados en cuanto a su tiempo, por lo tanto pueden tomarlo a su tiempo, en su momento y no perder lo que es la ventaja de contar con estos cursos de educación continua sin tener que gastar ni tener que invertir porque estos cursos son sumamente costosos pero para nuestros asegurados son totalmente libres de costo. E importante, la junta de licenciamiento acredita hasta 30 horas créditos de educación continua online para que ellos puedan renovar sus licencias, así que tienen todas las herramientas para salir con la ventaja competitiva que le ofrece Puerto Rico Medical a tomar estos cursos de educación continua online. Tenemos una alianza con Medical Interactive Community que es el portal de educación continua donde estos cursos son acreditados por ACME en Estados Unidos, hay cursos especialistas también para enfermeras, dentistas y optómetras y en conjunto con la junta de licenciamiento en Puerto Rico está acreditado dos veces, o sea a través de la junta de licenciamiento en Puerto Rico y a través de Medical Interactive Community en Estados Unidos con ACME. Es importante que seas asegurado de Puerto Rico Medical Defense para que empieces a disfrutar de las ventajas competitivas de nuestro portal de educación en línea. A través de nuestro web page www.prmdic.com accesas a MD Learning. Tienes tu user y password como asegurado de Puerto Rico Medical e ingresas tu contraseña que es personalizada para cada uno de ustedes y ahí comienzas a tomar el curso de tu predilección. Importante, si no lo terminas en el momento no hay problema, puedes ponerlo en pausa y continuar luego porque manejas tu tiempo a tu conveniencia.